¿Es personalidad la suya? Les juro que no lo entiendo, Lucila. ¿Qué pasa? Cuénteme, por favor, ¿por qué se retiró del concurso? No sé, me tiene absolutamente confundido. La verdad, Pedro, que justamente con la candidatura del programa, o sea, de Playboy, hubo problemas de corrupción, se me claro las cosas. Entonces el ministro nos llamó a todos los funcionarios del ministerio a una reunión y me dijo, bueno, dijo que no quería escándalos en el ministerio. Y cuando nombró la palabra escándalo, hizo, me miró fijamente a los ojos, así, mirá. Y me dijo, no quiero escándalos, señorita Riquelme. ¿Me entiende? Entonces, bueno, yo a buen entendedor, pocas palabras, pues, Pedro. Pero lo que no me queda claro es por qué mis compañeros funcionarios del mismo ministerio hicieron tanto escándalo de ver a una compañera pasearse de conejita en la oficina. Te juro que no lo entiendo. Así que, ¿se produjo un desbarajú usted y la amenazó con un sumario el jefe? Con su Mario, claro, que me amenazó con su Mario, con su Pedro, con su Carlos. Me amenazó hasta con Pato Carlos. O sea, me amenazó con todos sus ministros de confianza. Tengo que decir la verdad. Me da la impresión que... Al igual que mi compañera le mandó un mensaje a mi jefe, no nos vamos a poder ir. Sí, sí, sí. Se puso dura la cosa entonces. Me imagino que se debe haber... Yo me imagino, Pedro, que se debe haber puesto bastante dura porque, bueno, yo andaba como ustedes me ven, como conejita y bastante desnuda. Entonces... Claro. Ahora, la verdad es que yo no tengo la culpa porque... Yo me sentí muy afectada en ese momento porque estaba justo candidateándome a Miss Playboy y me cortaron las salas. Definitivamente, me las cortaron las dos. Pero hay una cosa que usted, conejita, o Lucila, no sé cómo llamarla, ya. Llámame como quiera. Dime solamente Ben si me querés llamar. ¿Cómo? Ben. Ben. Ah, Ben, Ben. Ben. Es que yo... Si me quiere llamar, más simple como, Ben. Es que no entiendo por qué a ustedes, Ben. ¿La... ¿La... No. Ay, Pedro, lo vi a la señora. Ya me está empezando a poner con problemas. ¿Por qué la vincularon a estos hechos de corrupción si usted era una abogada que solamente lo único que hacía era cumplir con su trabajo? Bueno, Pedro, porque la gente no entiende. La gente es muy envidiosa. Y empezaron los dimes y diretes, los comentarios de pasillo que yo era PPD. Me indicaban con el dedo, PPD, ahí va la PPD, PPD para arriba, PPD para abajo. Y yo no tenía nada que ver, Pedro, ¿te das cuenta? PPD. ¿Y usted es de PPD? O sea, la verdad es que yo nunca he estado involucrada en política. Más bien me han tenido al margen siempre. Siempre he cumplido mi vocación de abogada. Entonces me enfrenté a mis compañeros y les dije, no quiero que me involucren con ningún partido, ni con PPD, ni con nada. Me dijeron, no, va a puro darte, me dijeron. No, espera. Incluso, incluso me relacionaron con el DC también, de comérsela, me dijeron. Pero el daño ya estaba hecho, definitivamente ya estaba hecho. Menos mal que no la vincularon con otros partidos y se siguió más grave de todas. Menos mal. Pero me quiero... Yo en política no me meto. Tú no te metes en nada, ¿eh? No, es que... ¿Sabes lo que pasa? Yo estoy hablando muy en serio. Hubiese sido súper, súper feo, por ejemplo, que lo hubieran dicho como un hacha. No, no, como un hacha nunca. Pero si hubiese sido elegida Miss Playboy, ¿hubiese renunciado a su carrera de abogada, Lucila? No, por supuesto que no, porque yo creo que mi vocación de conejita Playboy con mi vocación de servicio como abogada se compatibilizan absolutamente. O sea, las dos persiguen el mismo objetivo, levantar a los caídos y hacer perder a los demás el juicio, ¿no? Oye, pero a lo mejor hubiese existido cierta incompatibilidad porque falta de tiempo para grabar programas, para aparecer en la revista. O sea, ¿habría, por ejemplo, habría tenido que pedir permiso sin goce de sueldo, Lucila? A ver, si hubiera tenido que pedir permiso, lo hubiese pedido con goce. Obvio. Bueno, obvio. Ahora, la verdad es que hubiese hecho valer mis derechos como funcionaria y tengo bastantes días acumulados de vacaciones. Supongo que tú también tienes bastantes cosas acumuladas. Como cualquier funcionario de cualquier trabajo, digo yo. Bueno, entonces hubiese faltado un día trabajar, por ejemplo, y hubiese grabado, filmado un video Playboy erótico y al otro día podría haber estado perfectamente defendiendo el caso Coimas, por ejemplo, la corte. O sea, las dos cosas se compatibilizan y buscan de todas maneras el destato. Ya, ya, ya. Pero, me quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si estas dos distinguidas abogadas que nos han acompañado fuesen designadas como ministros de la corte? ¿Cambiaría la justicia? Por supuesto, que cambiaría. No sé de qué opinan mis compañeras, mis colegas, pero por lo menos nunca más la ley volvería a ser ciega, por ejemplo, porque habría mucho que ver. Ahora, yo creo que crearíamos nosotros un desfile de ministras como el Castantún Fashion y crearíamos un juzgado con piernas. Entonces, ahí sí que los casos se resolverían muy prontamente, porque de todas maneras los abogados correrían por resolverlos. Bueno... Gracias, abogada. La felicito por su participación. Les tiramos con un gran aplauso a Lucila Riquelme y a todas nuestras invitadas. No puedo perder la oportunidad de pedirle al público que me acompañe en un grito que me acompañó durante toda mi carrera de abogacía y a mis compañeras también, que es... A lo hecho... 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 Escuela de Derecho. Eso para que vaya muy bien. Daniela, que te vaya muy bien, Emiliano. Gracias. Escuela de Derecho. Claudia. Que te vaya muy bien. ¿Estás por? Gracias. ¡Gracias!